Sabrosito, mija Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mí, ya no existirán 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 Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Cabrocito, Pepe Camacho, rico Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Gracias.